No, 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 no vayas presumiendo, no. Pues entonces usted conoció a Alejandro de recién nacido, ¿verdad? Ay, ay, ya ve. Ya ve por estar hablando tanta tontería. Voy por Dominga para que me ayude. Ese dinero que te estoy entregando es muchísimo más de lo que las mujeres como tú cobran por una noche. ¿Feliz? Yo sé que tú eres el responsable del incendio de las caballerizas. ¿Dónde está usted a punto de matar a la esposa del patrón? ¿Me creíste? Yo sé todo. Así que no eches a saco roto lo que te estoy diciendo. No eches a saco roto lo que te estoy diciendo. No sabes. No sabes de lo que soy capaz. Te aseguro que si haces lo que te voy a pedir, tú y tu amigo van a poder gozar de su libertad. Para ese trato, quiero que mates a Alejandro Almonte. Por supuesto que no lo voy a hacer. Quiero que lo chites en algún lugar y que lo mates. A cambio de eso, voy a dejar que te vayas junto con tu amigo. Pero si no aceptas en este mismo momento, te llevo con Alejandro para decirle quién eres en realidad. ¿Qué tienes que hacer en esto? Yo nada, Alejandro. No le creas, yo ni conozco a este indino. No lo conozco. ¡No es mentiroso! ¡No es mentiroso! ¡No nos mandaste! ¡No nos mandaste! ¡No nos mandaste! ¡Hasta tras carreteras! ¡Cállate! ¿Cómo la vez que le disparaste a Vesparza Mudio? ¡A tu propio hermano! ¿Qué? ¿Cómo te atreviste a matar a tu propio hermano? Ni siquiera la muerte es suficiente castigo para alguien como tú. No, Alejandro. Yo te juro que no es... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te lo juro! ¡Cállate! ¡Cállate! Algo me dice que tú no eres el que mandaba. No tienes los pantalones ni eres tan inteligente para hacerlo. Alguien más tiene que estar detrás de ti. ¿Quién, Juventino? ¡No! ¡No! Lo siento, Juventino. Tus estupideces me están poniendo en peligro. Así ya no me sirves. Yo... te maldigo. ¡No! ¡Pudre, qué! ¡Pudre, qué! ¡No! ¡Pudre, qué! ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor?